Así es, Jorge, pues entonces vamos a seguir con este tipo de personajes que han aparecido. Vamos a poner de ejemplo también una película que mezcla, es una mezcla de formatos, es formato animación y también ficción, porque actúan actores, pero pues esta película se titula ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es de 1988 y pues aquí es curioso porque sale, retoman la caricatura de, que ya hablábamos en la sesión pasada de Betty Bob, que es un pin-up, una caricatura que sí se realizó en base a una biografía de una mujer que sí existió, que era cantante del jazz y fue predecesora del género flapper. Esta chica, pues este, fue su dibujo y pues no sé, ¿qué más sabes de Betty Bob? Bueno, el punto aquí con Roger Rabbit va en un contexto de expresar una idea simple, las caricaturas o los cartones tienen vida y pueden sufrir y también tienen deseos, evidentemente. Entonces, tenemos a Roger Rabbit, un conejito bastante, bastante ajeno a la realidad, vive en su mundo como actor y su esposa igualmente seductora, con una inteligencia superior, con una mejor imagen que la de Roger Rabbit. Quien engañó a Roger Rabbit está protagonizada, entre otros, por Danny DeVito, bastante, bastante joven para ese entonces, con una producción interesante. Hay que recordar que la combinación entre actores como persona y las imágenes de las caricaturas, de los cartones, combinarlos es un tanto, o era un tanto complicado para ese entonces, cuando se hace Roger Rabbit y salen algunos personajes, digamos que esenciales de las caricaturas, sale el pato Donald, sale esta… Jessica Rabbit, no, la que tú me dijiste, de los años 20. Es esta… Betty Bob. Betty Bob, perdón, Betty Bob. Que está creada en el personaje de Helen Kane, que justamente era una cantante de jazz de los años 20, 1920, y posteriormente en los 30 se llevó a cabo la animación de su caricatura. Sí, fíjate que este personaje de Betty Bob, evidentemente no es personaje principal en la película de Roger Rabbit, pero su presencia da un halo de nostalgia a la idea de todas las caricaturas de todos los cartones. Claro, porque ella sigue blanco y negro y está trabajando en el bar como mesera, ya que nadie la apela. Y ve con nostalgia el show de Jessica Rabbit, que hace una entrada espectacular en un vestido rojo súper sexy, súper atractivo y todo el mundo le aplaude y todos los hombres prácticamente quedan embobados, idiotizados por su presencia. Sí, la verdad es que esta película tiene su mujer fatal en los dos sentidos. Uno, la presencia magnánima, por decirlo así, de la esposa de Roger Rabbit y Betty Bob ya en la decadencia por alguna situación, evidentemente por el paso del tiempo y está en blanco y negro, los otros están a color. Digamos que está en blanco y negro, digamos que está en blanco y negro, digamos que está en decadencia por el avance tecnológico en la televisión. Está interesante quién engaño o quién engaña a Roger Rabbit. Gracias por ver el video.